Hasta ahora venimos escuchando a distintos vecinos de Ingenieros Juárez que te están contando una realidad que tal vez vos estás asombrado porque ni los medios nacionales ni los medios locales te han mostrado esta realidad. Ahora, vamos a hablar con la autoridad huichí, ahí en ese barrio huichí, que eligen su autoridad. Yo quiero que presten mucha atención porque nosotros somos distintos a la gente de La Nata. Que solamente habló con una parte y no quiso hablar con los otros. Nosotros hemos hablado con criollos y con originarios. Ahora vamos a hablar con un originario que es el referente de la mesa de diálogo, el que fue elegido por los huichí para la mesa de diálogo por todos estos conflictos que vos veías. Esto de quema de casas, de ruptura de vidrios, de autos, de quemazón. Un desastre lo que hicieron en el pueblo. Ahora, escuchá atentamente, palabra por palabra, lo que dice Nicasio, referente de la mesa de diálogo en Ingenieros Juárez. Estoy en el corazón del barrio Obrero de Ingenieros Juárez y estoy con el representante de los vecinos huichí, electo por los vecinos huichí, aquí en este barrio, don Nicasio. Gracias por recibirme en su casa, Nicasio. Sí, para nosotros es una sorpresa porque muy pocas veces viene la gente de prensa a nuestro barrio. A nosotros la prensa nos parece muy importante para informar muchas cosas de lo que otros lugares no saben de nosotros. La prensa es un medio para, bueno, un poco conocernos y acercarnos como... Nicasio, usted dice la prensa y hace un rato, acá nomás, en la otra calle, estaba un móvil de Canal 13 de Buenos Aires, de La Nata, que llega a todo el país y yo le fui a decir que hable con usted, que hablen con los vecinos. ¿Usted sabe qué me dijeron? Que no lo querían hacer. Sí, nosotros somos personas que vivimos en este lugar y bueno, nosotros lo que vienen a nuestro lugar lo recibimos muy bien. Así que nosotros de ninguna manera escondemos algo raro. Somos sinceros en el sentido de que alguien viene a visitarnos, bueno, sea bienvenido a nuestro lugar, ¿no? Esa es nuestra idea, nuestra postura. Y por eso estoy sentado acá en la mesa en su patio, Nicasio, y por fin me siento un rastro. Ahora, Nicasio, después de todos estos hechos vandálicos, hechos de violencia que hubo, se conformó una, a ver, explíqueme bien usted, como una mesa de diálogo y de paz entre criollos, entre huichí y gente del gobierno, ¿no? Sí, a raíz de esos conflictos que tuvimos de la Semana Santa acá en nuestra comunidad, en Juárez, se armó una mesa de diálogo, llamado mesa de diálogo entre criollos y originarios del lugar. Así que conformamos una mesa, una mesa de trabajo, ¿no?, de solucionar distintos problemas que acarrean la cuestión juvenil. Son problemas de los jóvenes, si bien son jóvenes venidos a sectores marginales, o por efectos de la droga, el alcohol, y bueno, tuvieron un comportamiento que se pasó de límite, y bueno, tuvimos que sufrir las consecuencias porque eran jóvenes de nuestra comunidad. No un conflicto, sino un desorden, un desorden social, vamos a decir. Y que siempre hubo paz, ¿no?, hubo convivencia entre criollos y huichí, tal vez por eso. Sí, por historia nosotros hemos convivido con los criollos, nosotros fuimos también los primeros habitantes de Juárez, así que por historia nosotros no somos gente de conflicto con los criollos. ¿Y por qué Santillán? ¿Quién es Santillán? Porque ahora vamos a ver en la televisión nacional a Santillán y a mucha gente en el país pidiendo por la libertad de Santillán como si fuese un líder de toda la comunidad huichí de Formosa. En ese sentido nosotros somos muy cuidadosos de emitir opinión sobre la cuestión Santillán por cuanto es un hermano originario. Nosotros vivimos en este lugar siempre con las reglas de juego, reglas claras de convivencia. Eso nos enseñó nuestros ancestros, nuestros abuelos que pasaron, nuestros padres también, que la mejor convivencia de una población es estar junto, trabajar junto. A pesar de dificultades de esta vida, nosotros tenemos que aunar esfuerzos y buscar caminos posibles para superación de muchísimas cosas. Así que nosotros no podemos opinar de Santillán porque no es nuestra idea. ¿Pero por qué está preso? Mira, nosotros hemos planteado como aborígenes en un primer momento de que la población necesitaba paz, necesitaba tranquilidad. La población necesitaba paz, necesitaba tranquilidad. Esas cuestiones tenían que ver el área justicia y seguridad. Así que por eso, Ingeniero Juárez, no solamente el Criollo, nosotros también hemos recurrido al gobierno provincial para que nos garantice la seguridad y la paz. Ahora, si hubo alguien o alguno que cometieron desmanes, cometieron delitos por diferentes maneras, nosotros no somos quien para juzgarlo. Eso lo determinará la justicia. Eso es lo que es nuestra opinión. Y así es, para eso está la justicia. Y si hay otros casos en Ingeniero Juárez, está la justicia, está la policía para hacer la denuncia, están las instituciones. Hay cierto indigenismo en Buenos Aires, especialmente, que nunca vieron una comunidad originaria, nunca estuvieron, nunca caminaron en una comunidad originaria, pero ellos son indigenistas. Y creen que el originario vive de la naturaleza y contemplativo, y eso es llevarlo al atraso. Porque hoy cualquier originario quiere estudiar, quiere perfeccionarse. En el próximo programa te voy a presentar al primer abogado con de Formosa, que tengo una nota guardada hace como dos programas que no me viene dando el tiempo para pasarlo. Y hoy ya me excedí de tiempo. Te lo voy a presentar. Pero con Nicasio hablábamos de una problemática. Tenemos una problemática con los jóvenes, que es el tema del alcohol y la droga, pero por otro lado también tenemos buenas noticias de que los jóvenes huichí están llegando a cumplir el ciclo primario, secundario y universitario. Ya tenemos los primeros recibidos en la universidad huichí en Formosa, y eso es orgullo para todos nosotros. De eso hablamos con Nicasio. La justicia hoy está resolviendo, y la primera medida que tomó es detener a Santillán como líder de esos desmanes que usted nos comentaba, de un grupo de jóvenes originarios huichí, porque es un grupo, no podemos generalizar, no es toda la comunidad. No podemos generalizar, porque nosotros somos una población de 3.000 habitantes en este barrio, o un poco más, y menos de 50 jóvenes alterados, como dije, por cuestiones del alcohol y otras cosas. Tuvo en vilo la paz de Ingeniero Juárez. ¿Y hoy? Así que no podemos decir que los originarios somos rebeldes, somos como hemos escuchado o hemos visto en diferentes medios que los originarios eran totalmente descontrolados, pero no es así. Hoy en día tenemos jóvenes estudiando en los colegios, en las escuelas, con los programas de educación de la provincia, y normalmente asisten a las clases, eso es lo que apunto como favorable para nuestras comunidades. Tenemos que superarnos, como dije al ministro de Educación, anteayer estuvimos con él, dije que la enfermedad más grande que pudiera pasar en la sociedad es la ignorancia. Que la enfermedad más grande que pudiera pasar en la sociedad es la ignorancia. De no saber cómo resolver cuestiones de esta vida. Así que apunto a la educación como algo muy importante en nuestras comunidades. Y también tenemos jóvenes que están en los niveles más altos. Tenemos un centro de salud funcionando. Nicacio, yo coincido con usted, y la verdad que se lo veo un hombre muy sabio, muy sereno. Bueno, ahora cuando usted mañana prenda la televisión y vea un canal de Buenos Aires, donde sale un tal Jorge Lanata, y que no muestra todas esas escuelas que usted dice, que no muestra el centro de salud que usted comenta, que no muestra al pueblo huichí avanzando en distintos niveles de estudio, que no lo entrevista a usted, que es la autoridad electa aquí en este barrio donde vive Santillán. ¿Qué se le va a venir a la cabeza cuando usted vea eso, que lo ignoran desde Buenos Aires? Sí, siempre, los sectores más poderosos, vamos a decir, siempre ha ignorado la existencia de los originarios. Sí, siempre, los sectores más poderosos, vamos a decir, siempre ha ignorado la existencia de los originarios. ¿Y por qué este muchacho sí es escuchado? Imagínese que está preso acá en la lomita, y han movilizado todo un equipo de periodistas de Buenos Aires, solo y exclusivamente para entrevistarlo a él y a su familia. No a usted, que es representante de toda la comunidad, ni a nadie más que represente al pueblo huichí. Nosotros como originarios, elegidos por la comunidad, tenemos la dignidad de decir la verdad. Nosotros no nos prestamos por diferentes medios que buscan intereses en políticas a favor de esos grupos. Nosotros vamos a hablar sobre los intereses de nuestros hermanos. La concreción de obras es importante para las comunidades, eso es lo que vamos a hablar. Nosotros no conocemos otros grupos que vienen a visitarnos o ofrecernos una mano, hasta ahora no conocemos, solamente conocemos medios que a veces dicen cosas que no son ciertas. Bueno, eso es lo que yo puedo opinar como referente. Yo respeto a todo el periodismo, aquel que opina diferente, pero no podemos agredir a nadie, no podemos agredir a los más pobres, no podemos avasallarlos diciéndoles cosas que no son ciertas. Nosotros no somos pueblos violentos, somos gente de paz. Nada más que hoy en día la situación es muy difícil. Estamos en tiempos de la globalización y cada vez más reina esa ley de la selva, sálvese quien pueda, pero nosotros confiamos que nuestro gobierno provincial que nos conoce perfectamente y nos dará las razones. Esa sería mi opinión esta tarde y muchísimas gracias por haberme visitado. Realmente, Nicacio, le agradezco a usted que me haya abierto las puertas de su casa para recibirme y ha sido un gusto y un placer charlar con usted. Realmente. Siempre te veo en el noticiero de la medianoche, así. Bueno. ¿Y ahora me tiene acá en su casa? Sí, en esta vida. ¿Veo rubio de ojos celestes? En esta vida todo puede pasar. Nicacio, muchas gracias por recibirme en tu casa. Seguimos en Informe Krivizka. Si escuchaste a Nicacio y prestaste atención a lo que decía este hombre tan sabio de un barrio de Ingenieros Juárez, de un barrio huichí, con tanta sabiduría, entenderás por qué la nata no lo quiere en su programa y sí lo quiere e inventa otro tipo de líderes. Ahora, hablando de Santillán, de la nata, de Clarín, que te venden por izquierda, otro falso, otro falso, originario de una realidad virtual, el comienzo del programa, una realidad virtual que solamente existe en la televisión. Si esta realidad virtual fuese, esta farsa mediática que construyó la nata, fuese verdad, cuando apresaron a Santillán para calmar todo el bolonqui que había en el pueblo y por todas las causas que tiene, por violación de domicilio, por robos y hurto, por mano, por andar armado, calzado, tiene un prontuario el muchacho. Eso que te cuenta la nata es verdad. ¿Por qué el pueblo huichí, por qué los huichí y los criollos salieron de esta forma a festejar cuando se los llevaban presos a Santillán? Miradlo. Esa es la historia. Te contamos la historia de Santillán, te lo mostramos de toda la forma. Ese es el falso líder de los huichí, no representa ni a su barrio, no es el representante de los huichí. Te cuento para vos que estás mirando en otros lados que cada dos años hay elecciones de todas las etnias en Formosa y hace poquito hubo elecciones en Formosa y se eligió al representante huichí, al representante Com y al Pilagá. Ellos son los que tienen que estar en la TV nacional. No los inventos que no representan a sus pueblos y a sus comunidades como sí representa la comunidad de Clarín, Santillán y Félix Día. Gracias por...